¿Qué más quisiera? Regresar el tiempo de alguna manera Ser inmune a tus ojos que me dominan Y a tu belleza Mírate, te robas mi corazón solo con sonreír Pero con un solo hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me diré a despedir Y ojalá Que algún día me supliques regreso Y te fueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti lo confieso Y quizás sientas que te derretes por dentro Porque de él no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpable tú Y es que no era yo Mírate Te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con un hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá Que algún día me supliques regreso Y te fueras de arrepentimiento Y ojalá Que algún día me suplique regreso Ya no estoy para ti lo confieso Y quizás sientas que te derretes por dentro Porque de él no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe el deseo ¡Gracias!